Estamos abriendo la conversación con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC, experto en el tema del coronavirus. Estamos dedicando prácticamente todo el programa a resolver sus dudas a través del doctor, a quien le vuelvo a agradecer muchísimo su tiempo. Doctor, me preguntan además para que quede claro, nos preguntan si te da el coronavirus y resultas después de 14 días bien, o sea, si la libras, ¿te vuelves inmune? Así es, o sea, una vez que una persona logra curarse de esta infección, existe una inmunidad que te protege de tener una nueva infección. Ha habido reportes, tanto de China como de Japón, de personas que al parecer después de haber sido dadas de alta, tienen una nueva infección. Lo que se ha visto con estas personas es que son ese grupo pequeño que te comentaba, en donde después de 14 días siguen eliminando el virus. Algún problema inmunológico tienen que no logran evitar que el virus se siga eliminando. No es una nueva infección, más bien es la falta de eliminación total del virus. Pero lo que tú tienes es, tienes una infección, en el 85% de los casos te vas a curar sin necesidad de ir al hospital, cuidándote en casa, durmiendo bien, hidratándote bien, durmiendo bien, y vas a quedar inmune a esta infección afortunadamente. Entonces, vean lo que está pasando en China, después del gran número de casos que hubo, ya no se presentan casos importantes, si esto estuviera volviendo a dar, no hubieran podido salir de este ciclo de infección tan alta que necesitaban. Muy bien, nada más para hacer un breve resumen, y por favor, corríjame si entendí mal, doctor. A partir del momento que tú te contagias, pasan de 12 a 14, a 14, bueno, pasan de 5 a 7 días para que presentes síntomas, ¿cierto? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Hay gente que lo presenta a los 2 días, hay gente que lo presenta a los 13 días. Ok, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza. Fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga, un dolor muscular como el que sucede después de que haces mucho ejercicio. Y hay un síntoma que yo agregaría que no han comentado mucho en otros estudios, pero que hemos visto mucho en México. Pérdida del olfato. Sí. Pérdida de acertación del gusto. Hay mucha gente que el único síntoma que ha tenido es pérdida del olfato, lo cual habitualmente es reversible en 2, 3 semanas, pero es una sensación muy especial, que es un dato muy, muy específico de este virus. Muy bien. En otros virus no se presenta esta alteración, y en esto nos puede ayudar a saber que el paciente está infectado. ¿Qué hay de dolor de estómago, doctor? Perdóneme. Dolor de estómago y problemas digestivos no son tan frecuentes. Se pueden presentar, pero es como del 3 al 5%. Recuerden que es un virus respiratorio. La mayor parte de los síntomas son de la vía aérea superior. Cuando llega a ser la infección complicada por una vía aérea inferior, entonces cuando desarrolla neumonía, entonces es una infección en donde falta el aire. Muy bien. El dato que te debe hacer ir al hospital, si estás infectado por COVID, es falta de aire. Falta de aire. Ese es de los más importantes. Bueno, después de 14 días, doctor, y haberla librado, ¿uno se vuelve inmune y el virus desaparece del cuerpo? El virus se desaparece. Si es un virus, hay dos tipos de virus. Uno se llama RNA, ácido ribonucleico, y otro se llama DNA. Ejemplo es el virus del herpes. Si a ti te da herpes, nunca eliminas el virus, porque el DNA se incorpora a tu DNA. El RNA, no. Estos virus, una vez que tú te curas, se eliminan y ya no vuelves a tener la infección. Doctor, ¿es una enfermedad que le da únicamente a los ricos? Evidentemente no. Es una enfermedad, es un virus nuevo para los seres humanos. Imagínense que el primero de diciembre, en un mercado de una, no sé cómo le llamaremos aquí, porque es un mercado marino, en donde se vendían especies animales de todo tipo en China, ocurre que un animal, de alguna manera, contagia a un ser humano. Ese ser humano es el caso cero. De esa parte, ese día, a este día de hoy, tenemos más de 560 mil casos. Es decir, que es una infección nueva en la que nadie de este planeta tenía la capacidad de tener una respuesta inmunológica que lo previniera. Entonces, todos, absolutamente todos, somos susceptibles a tener esta infección. Los que dejan de ser susceptibles son los que se enfermaron y se curaron. No es un simple catarrito, ¿verdad, doctor? En muchas ocasiones, sobre todo en los niños, la infección puede incluso pasar inadvertida, pasar como una, como dices tú, como un simple catarrito. El problema es que hay personas vulnerables, personas de mayor edad, a los 60 años empieza a haber un aumento en la gravedad de la infección, personas con enfermedad cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con problemas pulmonares, con obesidad. Todos ellos tienen mayor riesgo a que la enfermedad se presente de una manera más agresiva y requieran el hospital. Ese es el 15% extra de los que hablaba. Si el 85% no necesitarían ir al hospital, 15% sí. Muy bien, ¿qué hay con el paracetamol y el ibuprofeno, doctor? Este es un estudio que se hizo en España y Francia. En ese estudio se demostró que algunos jóvenes que tenían una evolución desfavorable, es decir, tú esperarías que una persona de 30, 35 años le diera la infección, le durara unos cuantos días, no requiriera ir al hospital. En esos pacientes, el único factor que demostró que estaba presente era el uso de ibuprofeno. Por eso se dio la alerta de no uses ibuprofeno, mejor usa paracetamol. A lo mejor esto al final del camino cambia, pero mientras no tenemos un estudio que demuestre que el ibuprofeno no es danino para esta enfermedad, se recomienda que usen paracetamol y no ibuprofeno. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le puede dar, doctor, a la gente que no puede quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar o su condición no se lo permite y tiene que salir de casa? ¿Qué recomendaciones le da? Lo entiendo perfectamente y tampoco se sientan que son un arma biológica. Así es. Creo que es importante que lo subraya así. Es muy importante que entiendan que si ustedes salen a la calle, hay transmisión de este virus en la calle, no solamente por una persona, sino por una superficie, un barandal, un sitio, un carrito de súper en donde tú pones las manos y la persona que estuvo antes que tú puso las manos y había estornudado, había tosido, y ahí hay gotitas de secreción respiratoria que tú tomas. Entonces, si vas a salir a la calle, tienes que aumentar evitar tu higiene de manos, evitar tocarte la cara y tratar de mantener esta distancia que le hemos llamado la sana distancia entre una persona y otra. Como te decía, la sana distancia depende de qué tanto viaja el virus al yo toser o estornudar. El virus se calcula que viaja 1.8 metros o incluso hasta 2. Por eso en muchos lugares se ha dicho que sea mejor que estén en 3 metros de separación entre una persona y otra. Muy importante, si vas a salir a trabajar, intenta que en tu trabajo no estés en un espacio cerrado con mucha gente. Trata de no convivir con otras personas, no saludarlas, tener una higiene de manos muy estricta y evitar estarte tocando la cara. Muy bien, esas son excelentes recomendaciones. ¿Qué hay con el tema de la vitamina C y todos estos suplementos que hay supuestamente para fortalecer nuestro sistema inmune y así evitemos que el coronavirus nos dé, doctor? Mira, la verdad es que hay mucha controversia. La vitamina C es un antioxidante. El zinc, por ejemplo, se demostró que puede tener cierto efecto antiviral. El ácido fólico también se ha utilizado. Pero la realidad es que no hay nada mejor que tener una buena higiene de manos, una buena salud en cuanto a hidratarte bien, comer bien, dormir bien. Eso mantiene tu sistema inmune mucho mejor que cualquier booster para el sistema inmune. No existe un booster para el sistema inmune. El sistema inmune es un mecanismo constante que tiene tu cuerpo que depende mucho de tu estado físico. Si no duermes bien, si no te hidratas bien, si no comes bien, entonces tu sistema inmune se deprime y entonces ocurre infección. ¿Qué protocolos de higiene, nos preguntan, doctor, deben seguirse con los cubiertos y los platos utilizados por alguien contagiado o en general qué protocolo debemos de seguir con los utensilios de cocina en general, doctor? ¿Con agua y jabón es suficiente? Sí, exacto. Si tienes un enfermo en casa, tienes que separar sus utensilios, lavarlos por separado. te recomiendo que esa persona ponga su ropa en una bolsa aparte para que se lave aparte. Recuerde que, como les decía, el virus puede quedar en superficies inertes y superficie inerte es la misma ropa. Entonces, tanto los utensilios para comer como la ropa, todo esto tiene que ser manejado aparte, lavado aparte para que no haya la posibilidad de una transmisión a través de la ropa que yo toque la ropa, no me dé cuenta, toque la cara y me autoinocule y me contagie. ¿Cuánto tiempo dura el virus en la ropa, doctor, por ejemplo? Varía mucho de las condiciones ambientales, pero hay estudios que han demostrado que en algunos tipos de superficie el virus puede durar hasta 48 horas. Es aproximadamente de 6 horas, 12 horas. Muy bien. Ahí es cuando el calor sí puede ayudar. El calor puede ayudar que cuando el virus salga de tu cuerpo, esté en una superficie, debido a la alta temperatura, el virus tenga una sobrevida en esa superficie menor a lo que habitualmente sucede en climas más fríos o... ¿Es cierto que el coronavirus prospera en ambientes fríos y disminuyen los cálidos? Sí, probablemente la sobrevida del virus en superficies inertes sea una ventaja en climas cálidos en donde la sobrevida del virus va a ser menor. Insisto, no hay estudios a gran escala que puedan demostrar cuánto tiempo. Ahora, lo que es importante entender es que el calor no evita que una persona que tosa, estornude o hable se pueda contagiar. Si ven, hubo muchos casos en Australia, muchos casos en Argentina, casos en Brasil, a pesar de que ellos están viviendo su verano en donde los climas son... la temperatura es mucho más calurosa. Entonces, no podemos confiarnos en que el calor va a ser lo que va a eliminar al virus. Vamos a seguir eliminando virus los que estamos infectados y lo que sí va a suceder es que va a haber una disminución en el tiempo que pueda vivir el virus en las superficies. Pero no sabemos cuánto y qué tanto eso cambia las medidas que tenemos de protegernos. Al final, lo que tenemos que entender es que las medidas que tenemos para cuidarnos son iguales en clima frío que en clima caliente. Muy bien. Doctor, se nos ha dicho que si no tenemos síntomas no acudamos a realizarnos las pruebas para saber si somos portadores o no del COVID-19. Pero se ha sabido de personas que no tienen síntomas pero portan el virus. Qué angustia, ¿no? O sea, yo puedo portar en este momento el virus pero como no tengo síntomas que estoy contagiando a la gente que me rodea a mi familia. Esa es una de las razones por las que este virus ha sido tan difícil de controlar porque sí, lo que dices es real. Puedes estar asintomático y desarrollar los síntomas dos días después pero en esos dos días estar eliminando el virus. Hay gente incluso que pasa la infección prácticamente inadvertida y elimina el virus. en otros países en donde se hicieron pruebas a gran escala por ejemplo Corea, Alemania. Alemania está haciendo ahorita 20 mil pruebas diarias. Eso es lo que ahí detectan esos pacientes para que esos pacientes se aíspen y no se expongan. Aquí ahorita en México por la cantidad de pruebas que tenemos las estamos restringiendo a personas que tienen síntomas y personas sobre todo que tienen síntomas y que tienen enfermedades que pueden hacer que si les da esta infección sea más grave. Muy bien. ¿Qué hay con este asunto del gel antibacterial, doctor? Le puede parecer extraño mi pregunta pero hay como una angustia una ansiedad de conseguir gel antibacterial parece que si no hay gel antibacterial pues estamos destinados a estar contagiados. Yo tengo entendido que el uso de jabón regular es más que suficiente es más si no se puede comprar una solución desinfectante se puede hacer una solución con agua y con jabón y utilizarla para desinfectar también superficies ¿qué hay de cierto con esto? El cloro también creo que se puede utilizar. El agua y el jabón son excelentes el lavado de agua en las manos debe ser de abajo hacia arriba eviten tener joyería que hagan una buena limpieza inclusive de las uñas hay gente que usa las uñas un poco más largas tiene uno que hacer una limpieza bien consciente actualmente nos las damos las manos muy rápido aquí tiene que ser 20 segundos el gel es el gel que contenga 70% de alcohol la ventaja del gel es que lo puedes traer si te subes al coche si te metes al supermercado y a veces en esos lugares pues no está la posibilidad de lavarte las manos en cualquier lugar pero siempre que puedas lavarte las manos es más efectivo que estar buscando el gel el gel es un yo diría es algo que te ayuda extra pero el lavado de manos siempre es lo mejor que podemos hacer muy bien para la gente que no puede quedarse en casa que es mucha doctor es necesario quitarse los zapatos antes de entrar a la casa cuando uno regresa de trabajar por ejemplo esto es necesario eso lo han hecho mucho en Europa eso lo han hecho mucho en Europa mira yo te te puedo decir lo siguiente las precauciones que tengamos de más no nos van a hacer daño si dejamos los zapatos aparte y los les pasas algún antiséptico para que estén limpios no va a ser algo que te va a causar daño si los zapatos en sí si es una forma de transmisión o al tocar los zapatos la persona que pase no tiene ese aseo de manos te puede contagiar tenemos que entender que las precauciones no son extras las precauciones siempre van a ser algo que te proteja si dejas de hacer esas acciones el riesgo es que te infecten ahora un mensaje aquí muy importante hubo aquí en México contas de pánico de hidroxicloroquina sé que mucha gente tiene hidroxicloroquina en su casa y la hidroxicloroquina puede ser una arritmogénico es decir puede ser un medicamento que te genere arritmias del corazón entonces no tomes los medicamentos que no sirven como toman los medicamentos cuando el médico crea que lo necesitas y en las dosis que necesitas hay gente que ha muerto por arritmias cardíacas por tomar medicamentos que no necesitaba que en un momento dado tomaron inadecuado si son medicamentos que tienen actividad que pueden modificar la enfermedad por eso tenemos que encontrar cuáles son las dosis adecuadas y cuáles son los pacientes adecuados bueno esa respuesta creo que también es para esta pregunta si tienes los síntomas de haber contraído el virus y por consiguiente das positivo a los análisis pero no estás grave esto entre comillas se recomienda tomar algún medicamento o solo con reposo hay que consultar al médico porque cada caso es diferente doctor lo acaba de decir prácticamente claro yo lo que les recomiendo que si pueden tomar en casa es paracetamol a menos de que tengan algún problema hepático o lo que lo tengan prohibido siempre es mejor estar en contacto con el médico el paracetamol te quita la fin pero insisto hay 85% de la gente que va a tener una buena evolución si la gente ese 85% de la gente se acaba los medicamentos que pueden requerir el otro 15% de pacientes que si van a necesitar un hospital o que si necesitan medicinas no va a haber para ellos entonces hay que ser responsables para que no tengamos un stock de medicamentos que le estamos quitando a otras personas que si lo pueden necesitar así es ese es un llamado importante doctor una mujer embarazada puede contagiar a su bebé al dar a luz existe algún método de prevención extra respecto al contagio en este caso doctor hay un estudio chino muy interesante nueve pacientes embarazadas dos puntos importantes de ese estudio uno las mujeres embarazadas tuvieron la misma evolución en cuanto a que la enfermedad fue igual de benigna que las pacientes que mujeres de la misma edad que no estaban embarazadas la transmisión entre veces nacieron les hicieron pruebas no tenían el virus pero si ha habido contagios tempranos me imagino que esa mujer si no sabía que tenía el virus pudo haber contagiado al bebé al estar en contacto con el bebé recuerden que la infección en los niños hasta los 15 años es muy benévola entonces afortunadamente los niños parecen tener una evolución muy satisfactoria no nos preocupemos de más por nuestros chicos preocupémonos más por la gente de la tercera edad en Israel una de las combinaciones más graves que ha habido es el el confío entre nietos y abuelos los nietos pasan inadvertidos infección prácticamente es asintomática los abuelos se contagian y acaban entonces incluso en Israel se convivan nietos y abuelos esto es importantísimo creo lo que acaba de mencionar me estaban preguntando qué tan propensos son los niños a contraer el COVID-19 quiero entender son poco propensos pero además si lo contagian es algo positivo para ellos y pueden salir adelante casi sin ninguna dificultad es lo que acaba de decir doctor te comento esto son tan propensos como cualquier como cualquier pero no van a desarrollar síntomas como adultos más grandes que ellos y el problema aquí es que pueden pasar totalmente inadvertidos se curan y quedan inmunes es una bendición porque pues obviamente lo que no queremos es que nuestros jóvenes nuestros hijos nuestros nietos pues pudieran infectarse los jóvenes no son inmunes nadie es inmune al virus ¿verdad doctor? nadie es inmune no hay clase étnica no hay clase social es un virus de la humanidad es un virus que cambió el mundo que cerró países fronteras tenemos que entender que esto nos vino a cambiar la forma como vivimos así es y hay que cambiar nuestra forma de vivir para adaptarnos a este momento muy bien ¿qué hay con las mascotas doctor? muchos están pues muy ansiosos también por el tema de sus mascotas hay gente que convive con sus mascotas en casa de manera muy cercana ¿qué hay con este tema? ¿pueden contagiar a sus mascotas de coronavirus o las mascotas lo pueden adquirir y contagiar a los humanos? ¿qué hay con el tema de los animales doctor? no la transmisión es humano a humano si bien esto vino de un animal el animal que parece ser el causante de la transmisión es un murciélago y la transmisión a perros y gatos no se ha documentado hubo un reporte muy al principio de la epidemia de China de un perro que estaba infectado lo que acabó sucediendo es que tenía botas respiratorias de su dueño que probablemente fue muy cariñoso con el perro y lo que tenía el perro es botitas esa persona no desarrolló enfermedad entonces nuestras mascotas están también afortunadamente a salvo se habla de un nuevo brote en China doctor no sé si ya lo ya lo escuchó es otro tipo creo ¿no? o es un nuevo tipo o es un nuevo brote de coronavirus mira lo que va a suceder es en China la población es de 1.3 billones de individuos y evidentemente no están inmunes el 1.3 billones de individuos entonces puede haber brotes aislados que contienen rápidamente por eso China aún no está permitiendo la entrada de extranjeros al país porque corren el riesgo de que los que no se infectaron vuelvan a tener una epidemia ahora al pasar del tiempo mientras no haya una vacuna lo que debería de pasar es que todos acabáramos teniendo el virus y todos acabáramos desarrollando inmunidad los que no lo hicieran porque fallecen son los que no estarían porque ya no pudieron desarrollar esa inmunidad pero insisto este periodo de tiempo debe ser lo más largo posible encontrar mejores medicamentos sobre todo se desarrolle una vacuna que nos pueda proteger algo con lo que quiera concluir como médico especialista en este tema que considera importante y que no se haya dicho aquí está el micrófono está la cámara para usted yo sería más un exhorto te felicito a ti por hacer esto porque esa educación es parte de nuestro trabajo como médicos es resolverle dudas a los pacientes pero quiero que entiendan que el mundo cambió el mundo no es el mismo el mismo es una epidemia en la que nos restringen a hacer cosas que nos gustan a mí me encanta viajar me encanta irme de vacaciones ahorita tengo que cambiar mis rutinas va a ser por un tiempo pero gracias a eso vas a ayudar a gente susceptible vas a poder salvar vidas si tú te cuidas porque no vas a contagiar adultos mayores tenemos una responsabilidad enorme con nosotros con nuestra familia con personas vulnerables entonces yo exhorto a que vean esto como una oportunidad de cambio de rutinas y que tengas más convivencia con tu familia que leas más que cocines en casa que hagas ejercicio en casa que cambies por un tiempo lo que tú estabas acostumbrado a hacer en beneficio del mundo porque es en beneficio de México pero también del mundo hay que tomarlo en serio doctor ese es el exhorto al final creo yo doctor es posible que entremos a una fase 3 seguramente sí se ha presentado en todos los países que han tenido estos brotes China Japón ahora Estados Unidos la mayor parte de los países europeos Italia Francia Alemania la Unión la Gran Breta es algo esperado ahora pensemos que el 85% de nosotros vamos a salir bien librados vamos a estar bien eso es muy positivo pero hay que cuidarnos y nosotros cuidamos además a otras personas muy bien doctor pues espero que si entramos en fase 3 tenga yo la posibilidad nuevamente de que gracias a su gentileza nos regale más de su tiempo para seguir conversando al respecto porque seguramente conforme vayamos avanzando enfrentando esta pandemia doctor pues van a seguir surgiendo dudas de cómo enfrentarla y pues bueno yo no me queda más que agradecerle de verdad doctor que se ha tomado una hora de su valioso tiempo para cómo están las cosas hay algo hay algo importante tengo un par de minutos los estudios de laboratorio doctor han cambiado en este momento o sea siguen tardando de dos a cuatro días al momento de hacerse uno una prueba o ya se los entregan en menor tiempo se me olvidaba preguntarle eso doctor perdóneme mira lo que ha pasado es que se han abierto más centros de diagnóstico tenías un centro de diagnóstico dos justamente que estaban aprobados entonces se te saturaban las pruebas puedes correr muchas pruebas al mismo tiempo ahora afortunadamente al tener más lugares donde puedes hacerte pruebas se te están entregando los resultados en cuatro cuarenta y ocho horas es muy importante buenas noticias bueno pues ojalá que haya más pruebas ¿no doctor? para que este todos podamos tener la certeza de no ser portadores y tomar las acciones adecuadas después de saberlo gracias doctor Francisco Moreno de verdad un abrazo enorme y pues felicidades por todo el trabajo que está haciendo ahí en el hospital ABC que no es poco muchísimas gracias de verdad por su servicio gracias Javier y de verdad esto es muy importante no es que me quites una hora del tiempo es educación y es lo que necesitamos que nuestra educación sepa muy bien gracias doctor